Mi Dios fuerte, escondido en Cristo estoy, nadie me apartará Ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Vivo y ando en esta vida con seguridad Porque me escogió mi Dios Mi casa está fundada en la roca Por eso no la mueven tempestades Por eso siempre firme ante los vientos Por eso no la arrastran vendavales Y firme yo camino diariamente Confiando en la potencia de mi roca Sabiendo que ella permanece fuerte Y que las tempestades no le tocan El necio la fundó sobre la arena Y grande fue su ruina y su vergüenza Y tú sufrirás la misma pena Si a Cristo que es la roca no te ha llegado Alabia Dios hermano Oiga como dice Que bueno es vivir confiadamente Frente a las amenazas de este mundo Por eso amigo ven que Cristo es fuerte Y en su regazo tú estarás seguro Y goza de esa dicha permanente De estar sobre la roca de los siglos Viviendo en su amor eternamente La dulce gloria de los redimidos Todos El necio la fundó sobre la arena Y grande fue su ruina y su vergüenza Y tú sufrirás la misma pena Si a Cristo que es la roca no te ha llegado Si a Cristo que es la roca no te ha llegado Si a Cristo que es la roca no te ha llegado Oiga como dice este campo Ayúdenos con sus manos Aleluya Vámonos a Canaán Aleluya Vámonos a Canaán Vámonos a Canaán Aleluya Vámonos a Canaán Difícil de llegar Jesús Cristo es el camino Difícil de llegar Jesús Cristo es el camino Es difícil de llegar Jesús Cristo es el camino Jesús Cristo es el camino Vámonos a Canaán Si el Espíritu de Dios se mueve en mí Yo canto como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí Yo canto, yo canto, yo canto como David Yo canto, yo canto, yo canto como David Jesús Cristo es el camino � no lejos me Así el camino ¡Vámonos a Canaán! ¡Vámonos a Canaán! ¡Vámonos a Canaán! ¡Vámonos a Canaán! ¡Qué difícil de llegar! ¡Jesucristo es el camino! ¡Qué difícil de llegar! ¡Jesucristo es el camino! ¡Vámonos a Canaán! 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 ¡Vá